¿Cómo se guarda el formato de PowerPoint? Para luego imprimirlo, para que nos vaya mejor, luego tenemos que transformarlo a JPG, que luego os diré cómo. Bueno, yo esto lo voy a cerrar, bueno, lo dejo así porque voy a abrir el que yo ya tenía hecho, que es este, que veis, es muy similar, simplemente la foto esta la corté aquí, la hice más grande y le metí otro fondo, que son estos arabescos de aquí, que estaban en formato vector para que solo se viera el dibujo. Y esto es la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a ir a hacer, me voy aquí arriba, me voy a ir de nuevo y voy a hacer el frontal. Le digo presentación en blanco, crear, vale, tenemos que poner medida. Nos vamos a diseño, configurar página, vale, aquí en el cuadrito, pues lo de antes. Vamos a hacer el frontal, el frontal hacía 31,8 por 15. Le decimos que aceptar, vale, veis, era bastante anchito. Venga, vamos a marcar esto y lo quitamos con el botón izquierdo, lo marca ahí dos veces y lo quitáis. Bueno, es importante estas reglas de aquí, sobre todo el horizontal. Os acordáis que he dicho que el borde de la caja era importante, que es el borde de la tapa, hacía 3 centímetros. Bueno, pues esta regla de aquí, esta guía, nos ponemos encima, botón izquierdo, pinchamos y la subimos para arriba, que nos queda 3 centímetros. Esto hace 7, 7 y medio, pues sería 6 y medio, 5 y medio, a 4 y medio. Veis que tenéis los reglas aquí, lo ponemos a 4 y medio. Esto es el borde de la tapa de arriba. ¿Por qué es? Ahora lo enseño, mirad. Insertamos foto, venga. Y vamos a poner una que, vale, esta, que me irá mejor para explicaros. A ver, yo la hago más pequeña porque en esta caja ya os he dicho que pongo fondo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo hago la foto así de grande, yo cuando ponga toda la foto en el frontal o en la parte de atrás, me va a cortar, esto con que es la tapa de arriba, me va a cortar la cabeza del bebé. Entonces, ¿qué hago? Yo ya dejo la guía para guiarme, hago la foto más pequeñita y entonces que me llegue hasta la guía. Por eso también yo siempre digo cuando me traen fotos que lo ideal es traer fotos que la parte de arriba no lleven personas. Por ejemplo, esta, os la pongo como ejemplo, vamos a hacerla más pequeña, la giramos, la movemos para acá. Ahora, veis, si colocáis esta, vamos a hacerla un poco más pequeña. Vale, si por ejemplo ponemos esta, podemos jugar con la parte de aquí arriba. Podemos hacer que la foto nos coja la parte de aquí porque no cortamos cabezas. No es lo mismo que si, por ejemplo, si hacemos una caja de un sitio que hemos visitado o de una ciudad, que sean edificios o museos o estatuas. Eso da igual si se corta. Luego cuando cierro la caja queda bien, pero las caras no quedan bien cortadas. O sea, eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bueno, esto es otra cosa. Ahora os enseño cómo hice yo lo que es el frontal. Porque ya habéis visto, lo importante de aquí es lo de la guía esta de arriba. Abrir y me voy a delante. ¿Veis lo que he hecho aquí? Tenemos una foto, veis que aquí no hay cabeza, he podido jugar y en esta tampoco. Entonces, con que yo he querido poner, por ejemplo, el nombre aquí en el frontal, que me quede en el filo de la caja, pues la foto me da igual si me la corta un poco. Y esto sería el frontal. Bueno, una vez, ya veis cómo se hace el montaje, es que no tiene mayor complicación. Una vez que lo tengáis ya hecho, lo tenemos que pasar a JPG para poder imprimir. Vamos aquí arriba, le decimos guardar como. Nos vamos a presentación de PowerPoint, que previamente ya veis que nosotros lo hemos guardado como PowerPoint. Primero lo guardamos como PowerPoint y luego lo guardamos en la misma carpeta con JPG. Entonces, nos vamos aquí, desplegamos esta pestaña y nos vamos a formato de intercambio JPG. Le decimos guardar y con que ya lo tengo creado, me dice que ya existe. Le digo que no, que no quiero reemplazarlo porque ya lo tengo hecho. Vale. Esto es cómo se hace el montaje. A la hora de imprimir. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a abrir otro proyecto nuevo y lo que vamos a hacer es plasmar lo que es el montaje en un papel fotográfico. Eso es muy importante y lo imprimiremos con la impresora de casa, pero también es importante que uséis cartuchos originales, porque luego cuando echemos el barniz o el cristal líquido o cualquier cosa, luego para protegerlo, si no es tinta original podemos tener problemas. Bueno, abrimos la presentación en blanco, con que esta caja es muy grande y la parte de arriba es más grande que un A4 lo tengo que imprimir en A3, pero con que hay cajas que son un poco más pequeñas en un A4 nos bastaría. Entonces, yo voy a poner la medida de un A3, voy a diseño, configurar página, la medida de un A3, el ancho es 42 y de alto 29,7. Esto es la medida de un A3. Vale, esto sería lo que es una hoja en A3. Bueno, aquí vamos a montar lo que quiero imprimir. Me voy a insertar imagen, me voy a la carpeta que yo tengo y si os fijáis, aquí yo ya tengo el montaje de arriba y como veis pone archivo JPG, porque yo ya lo he guardado. Entonces, le cojo uno, le digo insertar y se me coloca. Vale, esto es lo que voy a imprimir. Esta es la medida, si veis, la tengo marcada, verdad, si pincho botón derecho y le digo tamaño y posición, veis hace 20 por 31,88, que es la medida que nosotros habíamos hecho de la parte de arriba. Vale, entonces aquí ya nos vamos a imprimir, calidad foto, metemos el papel, plan, plan, plan y sale todo perfecto. Si, por ejemplo, fuera un poco más pequeño, en un A3 nos caben dos imágenes, dos montajes que hemos hecho. Yo ahora en este no nos cabe ninguno porque los laterales y todo, mira, aquí hay un lateral y aquí hay otro lateral que ya están en JPG. Bueno, pues sí, nos caben los dos en uno, bueno, muevo uno por aquí y luego el otro por aquí. Lo que pasa es que me han quedado torciditos, vamos a ponerlo recto, este igual, veis, y aquí ya aprovecho el papel y saco los dos laterales. Si, por ejemplo, hubiéramos trabajado en una caja en A4, me cabe la parte de arriba y la parte de delante y la parte de atrás, pero estamos trabajando con una caja más grande. Vale, pues esto, venga, a imprimir y esto es lo que vamos a sacar. Gracias.